... Los del Castilla trabajan 8 35-3 42-3 Este ¿cuál es? Este es Maestranza como tabán, y el otro es el mágico ya, está bien? no estuvieron mal? ese es cuando uno está sucio ahí no creo eso lo haces tan listo que tenemos no, se cae en su huevo se quiere caer en su huevo mira 1, 3 con 3 1, 3 con 3 1, 3 con 3 1, 3 con 3 y parado 1, 10